Dice Quillo, Paco, hace mucho que no te veo, ¿de dónde vienes? Dice, ahí vengo de una agencia de viajes, Quillo, que estoy buscando una cabañita que esté perdida por ahí por la sierra y lo que me ofrecen ahí no me convence, yo lo que quiero es estar solo unos días y dice, este, pues yo tengo ahí un refugio que es de mi tío Arturo, el cabrero y él en invierno no va, ahora te dice una cosa, ahí el pueblo más cercano está a dos horas allí no hay luna, no hay agua, no hay cobertura de móvil, vamos Dice, eso es lo que yo quiero, que no me molesten, que yo esté unos días allí relajado mi mujer, que está a punto de dar a luz, que esté unos días en la naturaleza y llevarme la familia mi suegra, mi cuñado, está allí unos días, tranquilo, eso es lo que yo voy buscando y pues yo voy a hablar con mi tío, eso no te va a cobrar nada total, que le dejan el refugio, venga al coche que nos vamos la suegra, el cuñado Jorge y la mujer, su mujer, para arriba cuando llegan allí, dice, esto es lo que yo quería, esto es lo que yo quería vamos a hacer una candelita en la chimenea y ya vamos a estar cenando se ponen allí a cenar, encienden una vela y cuando están cenando dice la mujer, ay Paco ay que roto agua, chiquilla no me diga eso, acabamos de llegar que roto agua, y ahora que hacemos y el pueblo más cercano está a dos horas y que hacemos, dice la suegra, ponedla ahí en la cama venga, trae agua caliente, vamos, rápido y coge la suegra y dice, alumbra aquí, Jorge el cuñado, el cuñado allí con la vela alumbra, alumbra, mira que viene, que viene, que viene ay mira, un niño, mira que bonito, que bonito mira, alumbra Jorge, que viene otro ay mira que son mellizos, mira que cosas más bonitas son iguales ay que bonito ir padre, que contento estoy alumbra Jorge, que viene otro, otro una niña, ay que bonita, eh, mira, mira, mira que cosa más bonita, alumbra Jorge, que viene otro sacan al siguiente, ya había cuatro y coge Jorge y tira la vela a la chimenea y le dice el cuñado Jorge, ¿por qué has tirado la vela a la chimenea? dice, porque estos son como los mosquitos vienen a la luz chau jajajaja